Estoy aburrido que puedo hacer ya, se voy a bailar de comercial de paleta payaso de 1985 Ja 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 PAPAPAYASO Sabor de bombito divertido con suave malvavisco PAPAPALETA PAPAPAYASO Auténtico chocolate con ojos y hoja de gomita PAPAPAPALETA PAPAPAYASO Rico chocolate rico rico Oh ya si Teresa como te atreves a bailar de comercial de paleta payaso de 1985 Y eso es todo voy a llamar a unqui Teresa Hola unqui Teresa esta ya si Teresa bailo en el comercial de paleta payaso de 1985 Y por favor castiguela Oh ya si Teresa como te atreves a bailar en el comercial de paleta payaso de 1985 Y eso es todo estás castigada por 89, 50, 98, 76, 23, 65, 71, 34, 45, 12, 25 días Vete a tu habitación Waaaaa Waaaaa